¡Ay, sí me va a quedar! ¡Está hermosa! Hola a todas, espero se encuentren súper bien. Soy Sandy y les doy la más cordial bienvenida a este canal. En el video del día de hoy me encuentro súper feliz y emocionada por traerles por primera vez este video de lo que pedí versus lo que recibí. Estos videos aquí en YouTube son bastante populares. A mí me encanta verlos y bueno, en esta ocasión les traigo de la página Shein o Shane, no sé cómo se pronuncia la verdad. Pero sé que es bastante popular y controversial siempre comprar en este tipo de sitios porque son ropa que traen desde China. Y bueno, si ustedes quieren saber qué fue lo que pedí, pues las invito a que sigan viendo. Y me puse mis lentes porque ya saben que estoy ciega y no alcanzo a ver a la pantallita. Y bueno, como pueden ver, se me rompieron un poco. Les aviso que este video va a ser un poquito largo y también voy a hablar algo. Así que si este tipo de videos donde la gente habla demasiado no te gustan, pues sáldatelo. O bueno, por aquí también si quieres te voy a estar dejando el minuto en donde empiezo a abrir el paquete para que así tú le puedas adelantar y bueno, ya vayas directamente al contenido que te interesa. Y bueno, esta fue mi primera compra. La verdad es que estuvo bastante bien. Este pedido yo lo hice el día 28 de noviembre y me llegó el día de hoy, 11 de diciembre. Tardó 13 días naturales en llegar. Aunque puede ser esto muy variable. A mí me lo enviaron por esta feta. Fue un envío estándar. Y fue una compra de $1,084. Y bueno, este que tengo aquí, que la verdad es un pedido súper pequeño porque tenía desconfianza, al igual que todas, de que si llegaba o no. Había leído demasiadas reseñas y me informé mucho antes de pedir. Entonces ese es como un tip que les doy, que lean los comentarios y que se informen antes de hacer una compra, ya sea por esta página o por cualquier otra, para que bueno, así sus envíos sean pues un poquito más confiables. Y bueno, vamos a destaparlo. No lo he destapado. Me llegó el día de hoy, hace un ratito. La vuelta sí viene algo sucia, pero bueno, es normal. Estoy dándole un primer vistazo a la bolsa y la verdad es que creo que sí me van a gustar. Tengo mucha duda sobre las tallas, pero bueno, ahorita lo vamos a descubrir. Son estas prendas que tengo aquí. Son únicamente cinco. Como les digo, quería experimentar con un primer pedido. Y aparte ellos me regalaron una brocha que si tú comprabas cierta cantidad. No recuerdo cuánto era, pero que obsequiaban un artículo. No sé si para todos era el mismo. Me parece que también había un llavel o algo así, no recuerdo muy bien. Esta brochita, como pueden ver, la verdad está bastante bonita. Y bueno, está súper suavecita. Me parece que es de cerdas sintéticas y la verdad es que ya me hacen falta brochas. Entonces la voy a utilizar mucho. Se ve bastante bien. Y bueno, como pueden ver ahí, no suelta nada de pelito. Y la voy a lavar para usarla. Por lo que puedo ver aquí, vienen en dos tipos de bolsas. Estas que son como un poquito más opacas. Y estas que son como transparentes. Y voy a abrir primero una blusa que tengo mucha duda, porque era una blusa oversize. Y bueno, vienen como este tipo de bolsas tipo ciclo. ¡Ay, sí me va a quedar! ¡Está hermosa! Ay, bueno, perdón, continuando. Miren, la blusa me gustó bastante. Ya la puedo ver aquí y sí me va a quedar. Tenía mucho la duda porque es de esas blusas oversize o playeras. Esta es la talla XS, extra small o extra pequeña. Yo generalmente soy una talla mediana o una talla grande. Y en algunos casos alguna talla extra grande. Les voy a estar diciendo mis medidas al final del video para que, bueno, ustedes más o menos tengan la referencia. Y bueno, ya les adelanto que la calidad de la ropa está bastante bien. Y me gustó bastante. Ya, no sé, si es como me la imaginé o creo que rebasa mis expectativas. La tela, les puedo decir que es una tela bastante buena. Y no se transparenta. Ahí lo pueden ver. O si se transparenta, es mínimo. Tengo aquí el detalle de la compra. Y bueno, originalmente costaba 314. Con todos mis puntos y descuentos me quedó en 184.57. Y bueno, al final les voy a estar hablando un poquito de los puntos de este sistema de recompensas de SHEIN. Y también de los cupones. Y la verdad es que estuvo bastante bien. La calidad, como les digo, es excelente. Y me gustó mucho. Otra cosa que me pedí fue esta chamarra de lentejuela. Que como pueden ver ahí está bastante bonita y llamativa. Me encantan los colores. Y bueno, la verdad es que esta ropa superó mis expectativas. Está de muy buena calidad. La verdad es que está increíble. Me gusta como para utilizarla con un top negro o algo así. Y bueno, esta la pedí en talla, me parece que grande. No, en talla extra grande. Aunque creo que si viene un poquito más grande. Yo creo que de una talla L me hubiera quedado bien hasta una mediana. Y por esta pagué 348 pesos. Originalmente creo que estaba como en 500, algo así. Esta chamarra no tiene etiqueta. Él tiene un forro. Yo creo que para que no te piquen las lentejuelas. Aunque el forro sí es un poquito delgadito. Pero aún así yo creo que dado el precio, la chamarra está bastante bien. Me gusta bastante. La tercera cosa que pedí fue un suéter que también es común. Como de lentejuelas, pero un poquito más grandes. Y bueno, este tengo un poquito de duda sobre si me va a quedar. Pero la verdad es que me gusta mucho. Tiene así como este detalle de los lentejuelones. Y bueno, se mueve muy padre. Me lo acabo de medir y la verdad es que sí me quedó. Como pueden ver, es un suéter un poquito corto, pero creo que está bastante bien. La calidad también está muy buena. Y bueno, es ese tipo de tela tipo suéter que sí estira bastante. No sé si lo pueden escuchar ahí, pero cuando mueves el suéter las lentejuelitas suenan. Este suéter está actualmente en 446. No recuerdo cuánto estaba, pero según yo estaba como en 400. Y bueno, con todos mis puntos me quedó en 262.50. Pero la única talla es la talla S, que es como unitalla, por así decirlo. Pero yo creo que sí le puede quedar a muchos tipos de cuerpo. Entonces, creo que está bastante bien. ¡Ay, está súper bonito el suéter! La cuarta cosa que pedí es una playera de gatitos. Y la verdad es que viene muy bien. También la calidad de la tela es excelente. Este también dice Shein como etiqueta. Y bueno, es de unos gatitos. La verdad es que me gustó mucho. Y la talla, aunque creo que sí me va a quedar un poquito grande, es la talla L. A mí me gustan como un poquito más chiquitas. Pero igual haciéndole un moñito por debajo de la ropa o algo así. Un nudito. Creo que se ve muy bien. Este top o playerita tenía un precio de 158. Y bueno, con el sistema de puntos me quedó en 92.40. Es en talla L, pero como les digo, una talla mediana hubiera estado bien. Y ya por último tengo por aquí una sudadera que también es de lentejuelas. La verdad me emocioné con las lentejuelas. Esta es como una de esas tipo sudadas un poquito más cortas. Esta la pedí me parece que en talla grande o extra grande. Ahorita les confirmo. Y bueno, la tela sí está un poquito transparente. No sé si lo alcance a captar ahí en mi cámara. Pero sí está un poquito transparente. Aún así creo que está bastante bonita. Tiene también el detalle de las lentejuelas por este lado, que son un poquito diferentes a los de la chamarra. Y bueno, muy para uso de diario porque está bien. Las lentejuelas son lentejuelas mate. No son brillosas, entonces se puede utilizar perfectamente de día. Y bueno, la calidad de la ropa también está bastante buena. Lo único que la siento un poquito corta, pero de ahí en fuera está bastante bien. La verdad es que me gustó mucho. La ropa está bien hecha, bien confeccionada. No se le salen hilitos. No sé, me gustó bastante. Como pudieron ver, toda la ropa fue de excelente calidad. La verdad es que toda me encantó. Y les aclaro que Shea no me patrocinó nada. Esto lo compré yo con mi dinero. Y creo que estuvo bastante bien el envío. Como les comento, fue un envío estándar. A mí me lo enviaron por DHL. Pero también te lo pueden enviar por Red Pack. Y también hay envíos express que tardan un poquito menos en llegar. Y me parece que esos son por DHL. Pero aún así yo creo que esta feta estuvo bastante bien. El problema que tiene esta feta es que no actualiza muy bien su sistema. Y bueno, a veces te confunde un poco porque te da fechas un poquito más largas a las que realmente programan. Por ejemplo, la mía estaba programada para el día 12. Y después me la cambiaron para el día 13. Y bueno, el día de hoy es 11 y me llegó. Y yo ya los estaba esperando. Porque pedí por Instagram que me arrastraran mi guía. Y bueno, me notificaron que el día de hoy. Y bueno, el día de hoy me llegó más o menos como a las 6. La verdad es que sí se tardaron bastante. Yo ya no tenía nada de esperanzas de que vinieran. Pero aún así llegaron. Y bueno, les platico un poquito acerca del sistema de puntos. O por qué me salió un poquito más barata la ropa. Obviamente esto es de acuerdo a mi experiencia. Y por lo que yo he estado viendo. Es que cada cierto tiempo Shein lanza cupones. Y bueno, a mí siempre me da uno que otro. Donde tienes, no sé, un porcentaje de descuento. Pero yo me esperé hasta el de Black Friday. Porque quería saber cuál era el máximo descuento. Y en mi caso fue el del 25% sobre toda la ropa. Y aparte yo junté puntos. Que llegué a juntar 799 puntos. Y bueno, estos puntos los gané haciendo check-in diario. Y también compartiendo los en vivos que ellos hacen. En México son los días miércoles a las 9 de la noche. Y bueno, creo que puedes juntar hasta un máximo de 400 puntos. También durante el en vivo ellos están como que dándole puntos. No sé, como cofrecitos. Por aquí se los voy a estar dejando. Pero la verdad es que yo ahí nunca he ganado nada. Entonces gano más puntos cuando comparto el enlace. Yo creo que ya tengo aburrida a toda mi familia. O a todos mis contactos de WhatsApp. Porque siempre les estoy mandando los links. Y bueno, es así como me he ganado estos puntos. A veces también los subo a mi página de Facebook. Y bueno, ya algunos de ustedes por ahí los habrán visto. Y bueno, ahora los voy a estar poniendo en mi página de Instagram. Los días del en vivo. Así que si ustedes quieren ayudarme a juntar puntitos. Pues por ahí los voy a estar molestando. Y también de vez en cuando lanzan algunos jueguitos que están dentro de la aplicación. Todas estas compras, me faltó decirles que las hice mediante la aplicación. La bajas a tu celular. Ahí es donde yo ingreso diario. Y bueno, hay un juego nuevo. Me parece que cada cierto tiempo. Entonces estos juegos te dan ciertos puntos. Aunque esos tienen una vigencia menor. Todos los puntos de Shein caducan. Por lo general duran tres meses los del check-in diario. Pero hay otros como los de los Live que expiran en un mes. Y los de los jueguitos expiran como en 14 días. A veces menos. Es como que depende. Pero aquí te van a ir indicando cuando vencen. Entonces yo trato como que de juntarlos. Y de que no se caduquen. Algunos sí se me han caducado. Pero no hay problema. Porque diario puedes ganar puntos. Y también otra forma de ganar puntos. Que es la que voy a hacer aquí ahorita. Es confirmar el pedido. Que el pedido me haya llegado. Y me ha llegado bien. Y la verdad es que hasta ahorita he quedado súper satisfecha. Y le das aquí. Y bueno, como pueden ver ahí te dice que si ya has recibido tu paquete. Y que lo confirmes. Y por esta compra me van a dar 54 puntos. Y bueno, es más o menos como para que sigas ahí enviciado con los puntos. La verdad es que yo sí dedico como una hora de mi tiempo a estar en Shein al día. Para ganarme algunos puntillos. Y bueno, esta compra me parece que me iba a salir como en unos $1,700 pesos. Y solamente pagué $1,084 pesos. Los productos, como les comento, son de excelente calidad. Y yo creo que no hubiera conseguido prendas así en tiendas como Zara, Bershka o este tipo de tiendas. Del día 28 que fue el pedido que hice al día de hoy. Porque obviamente todos mis puntos se eliminaron y comencé de cero. Ya ahorita tengo la cantidad de 600 puntos. Entonces yo creo que próximamente si hay también algún otro descuentillo por ahí, vamos a hacer otro pedidito. Acabo de descubrir otra forma de ganar puntos. Y es dejando comentarios. Esta la acabo de descubrir ahorita. Es dejando comentarios acerca de los productos que adquiriste. Y bueno, ya depende mucho del comentario que dejes. Te dan cierta cantidad de puntos. Y por aquí les voy a estar dejando la tablita. Entonces creo que sí es una muy buena oportunidad de ganar puntos. Y que la ropa te salga a súper precios. La cantidad que pagué se me hizo excelente. Sobre cómo elegir las tallas, la verdad es que leí mucho los comentarios. Y también las medidas de otras chicas. Creo que eso te ayuda más que las medidas que Shein pone. Entonces sí leí bastante antes de ordenar. Y bueno, por aquí les voy a estar dejando mis medidas. Que son como las medidas generales que Shein te dice que hagas. En cada prenda pueden variar. Pero estas son como las generales. Y bueno bonitas, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado o les haya servido de utilidad. Recuerden todas sus dudas. Dejármela en la parte de los comentarios. Seguirme en mis redes sociales. Por ahí siempre estoy bastante activa. Sobre todo en mi cuenta de Instagram. Soy Sandy. Les mando muchos, muchos besos. Y los veo en un siguiente video. Bye.